SACA PECA Hola, mi raza Estamos aquí Transmigiendo en vivo para Promotora Alba En la página de Ocio Grupero, mi raza Conectense Ahí les manda saludos Mi compañera Pame Mi compañera Pau Está comiendo por ahí, botaneando Bueno, saluditos Para Promotora Alba, ya saben Conectense a la página de Ocio Grupero Ahí estamos transmitiendo en vivo Totalmente en vivo Mircele Me anda el compa Eric También, y anda Checando toda la producción Todo el Todo el tema De audio Haciendo las programaciones Y todo, trabajando Ya saben que raza Para todos salir con el sitio Amigos más hoy Cuando gusten Cuando gusten que Ocio Grupero Y nuestras Conductoras Vayamos Hasta su negocio A realizar alguna transmisión Promocionar Todos sus productos Promocionar Sus ventas Sus artículos O servicios O servicios Estamos a sus órdenes Ya saben aquí Por medio de Promotora Alba Nos esperamos mi raza Y seguimos En la página de Ocio Grupero Lásense para allá Ahí nos esperamos Estamos en vivo No le crean No le crean Todas sus mentiras Hombre Tampoco Resulta No le crean No le crean Y toda la fórmula No le crean Tampoco Tampoco No le crean No le crean ¡Suscríbete al canal!